Con mucho colorido, luz y fe, decenas de devotos realizaron ayer la tradicional festividad de los farolitos en los municipios de Apaneca, Ataco y Aguachapán. Desde tempranas horas se prepararon para adornar con cientos de farolitos de colores las calles, los parques, las parroquias y las casas de estos municipios. Por segundo año consecutivo, no se hizo la invitación abierta a los habituales turistas a que disfrutaran también de la celebración, esta vez acatando las medidas del decreto transitorio que prohíbe aglomeraciones por 90 días. Este día se va a hacer de una forma particular la fiesta, pues debido a la pandemia aún no podemos hacer algo más en grande, pero haremos una caravana, no es procesión sino caravana, vamos a salir en vehículos con la carroza de nuestra Madre Santísima. Vamos a tratar de pasar por varios barrios, varias colonias para que la gente desde sus casas celebre también. Les hemos pedido a todos que pongan un farolito, que adornen un altar en su casa para pasar nosotros bendiciendo esos lugares. La intención de conmemorar desde casa, comenta el párroco, es volver a las raíces de la tradición y centrarse en la festividad religiosa y que se encendiera simbólicamente un farolito por cada persona que falleció y por la que están luchando por sus vidas, así como por volver a la normalidad.